¿Qué tal? No te doles Primero, agradecerte por abrirme las puertas de tu casa y dejarme venir acá a charlar un rato sobre teatro y sobre vos conocerte un poco más, la verdad, porque yo te conozco de nombre he visto algunos de tus trabajos, pero no nos conocemos No, es un placer ¿Qué tal? No te doles ¿Cuánto hace que te dedicas al teatro? Empecé a estudiar en el año 90 ¿Y el morirío? El morirío es del 96 Cuando tomé la decisión de nombrar algo por encima de mi nombre Cuando tomé la decisión de que sentía la necesidad de crear un grupo de trabajo Humanitario es una palabra muy grande, colectivo Colectivo, que estuviera por encima de mi nombre Obviamente que me involucrara y siempre pensando que yo era el jefe Fuera del chiste como... No es por hacerme el modesto, pero sí algo que englobara y que estuviera por arriba del nombre Cuando empecé a vislumbrar un poco el camino como oficio, como deseo de vivir de él, de generar las expectativas en relación a esta profesión Sentí y pensé con una lucidez que no sé si a veces tengo ahora Que tenía que construir como una especie de carpa, como un domo por arriba del individual Y después sí se convirtió... No sé si convirtió, decir la palabra, pero... ¿Empezaste a focalizar en la investigación? No ¿No? ¿Eh? ¿Qué pasó? Me parece un no como parece un no terminante, quiero decir, no está planteado como... Me parece que es algo que está implícito Lo que sí estuvo muy claro era como descubrir la voz particular o la voz singular o la voz singular ¿Cuál es esa singularidad? Por favor Hoy yo lo defino y alguna vez en realidad esto lo definió un colega que también escribe Que se llama Rosemann, un Alfredo Rosemann, en un libro de esas grandes compilaciones de Dubati Sí Como una poética del cruce En el sentido de pensar que tampoco me arrobo esto como una originalidad única Pero como hay algo en mi trabajo como director y que se ve por ahí en muchos trabajos En casi todos los trabajos del modelerío espectaculares Y es como una manera de pensar que tiene que ver con entender el objeto, sea obra, sea un taller, sea el trabajo Como un objeto estratificado, o sea por estratos Que tiene unos planos con una independencia muy grande Que al cruzarlos, que al relacionarlos es donde se produce el hecho, el objeto teatral Todos sus planos, todos sus elementos ¿Serían alguno de esos planos? El estudio, el trabajo de los actores y dentro de eso como subdividís las acciones vocales, las físicas Como dentro de las acciones y físicas seguís subdividiendo el plano de la luz, el plano de los objetos El plano de la relación con el espacio de los actores y los objetos Como pensar que cada uno de esos planos tuviera una independencia, o tenga una independencia lo suficientemente potente Que al producir el objeto, o sea el entramado, haya ciertas tensiones Entonces Poética del cruce lo llamó porque es como si te quedaras en el plano de un espectáculo Y pudieras simplemente seguir la dramaturgia de ese recorrido Porque no sé escribir poesía Esos planos tienen motivaciones diferentes, no todos los planos están organizados en función del mismo elemento Cada plano tiene como una singularidad y que produce una Poética del cruce La dinámica de actuación, para leer un ejemplo, está ordenada en base a una imagen Que no necesariamente es la misma imagen del texto Después mi trabajo como director es encontrar alguna coherencia Cada obra mía ha tenido como pregunta ¿Cuál es la actuación para esta obra? Y ha tenido que ver con una dinámica, o sea con el trabajo dinámico de la actuación volcado al cuerpo de la voz Cuando agarro un texto de Badiou ahora, estoy trabajando sobre los cuatro condicionamientos de verdad de Badiou Y me obliga a estudiar un poco, yo no es que quiero dar un espectáculo, una clase de filosofía Pero tengo que estudiar un poco, ahí hay una investigación un poco más intelectual Pero después volcado al trabajo, voy a utilizar cierto espacio escénico o pensé para este espectáculo Que voy a trabajar determinada dinámica de actuación Pero entonces me tengo que poner a trabajar y ahí es donde entra el lugar de investigación ¡Muy bien! ¡Las comunitarias me saludan! ¡Las abejas y las ratas! ¡Los leones y las andas! ¡Los crepúsculos, las almas! ¡Las selvas y los ríos me preguntan! ¿Qué tal? Para expresar la posición a tu régimen y a tu modelo Y la plaza gris del sueño con sauses en las barreras No quiero verla Agua es una plaga que se traga toda la tierra ¡Chicas! Vengan pronto ¡Dios papá tiene cojillas! ¡Dios papá tiene cojillas! ¡Dios papá tiene cojillas! ¡Dios papá tiene cojillas! ¡Mala Validia! ¿Cuánto te lleva entonces el trabajo de una obra hasta sus trenos? Lleva tiempo Lleva tiempo Lleva tiempo Sí, lleva tiempo el trabajo independiente No lo tenés sistematizado o no sistematizado Esticulado que es más o menos entre 3 y 4 meses, un año No, son procesos Son todos distintos Sí, pero han sido más o menos procesos de entre 8 meses y un año No podría decir un patrón porque tiene que ver con un poco las circunstancias de cada proceso en relación a los tiempos Porque uno también dice un año con ensayos de una vez por semana que en general nunca hice, por suerte Por ahí en 3 meses con ensayos 5 veces por semana tenés la misma cantidad Sí Pero en términos concretos míos, no sé, la duración es más allá de la variación de los ensayos Nunca menos de 6 meses En relación a la elección del material, digamos Me interesan saber dos cosas ¿Cómo elegís el material y si tiene condicionantes? Primero, antes de los condicionantes de producción, que son tan importantes como todos Pero en relación a la elección en términos generales No siempre partí de textos, pero mayormente lo hice Y lo que sí puedo decir es que mayormente yo he trabajado y trabajo hasta aquí Con textos no dramáticos, ya literarios Porque en referencia a esto que te digo de la poética del cruce Me interesan mucho las palabras que no están construidas para la escena El teatro escrito me parece maravilloso, pero para leerlo En general me aburre el teatro escrito Cuando ya está pensada, para mí hay un problema en relación a lo que te planteé Una poética de independencia Que no es que esté mal, ni yo no la juzgo Sino que a mí no me atrae en ese funcionamiento Porque ya hay algo ahí de la representación que se me cae La potencia pura de la palabra Y después es trabajo mío como creador, como director o como actor Ver qué resonancia puede tener eso en escena Y no representarla Por eso te decía, yo tengo un texto y quiero que la actuación no represente lo que dice el texto Sino que la actuación tenga un sistema y que haya otro sistema en el texto Y esas narraciones, en todo caso, dialoguen, no choquen Porque me interesa la poesía que tienen los discursos autónomos y autoreferenciales Es como si agarrara un libro sobre fútbol o sobre carnicería Que tiene un lenguaje, o si agarras el blufardo, o si agarras el cayengo O el lenguaje del conurbano ahora Todos los mundos autoreferenciales que generan una poética Más allá del contenido Y en términos de condicionantes Obviamente hoy, en relación a mi estado personal Y a la coyuntura general de la dificultad en términos de producción Y me condiciona un poco No sé si hoy, la verdad que tengo mucho deseo Pero no sé si podría hacer una obra con 10 actores Claro Porque a nivel de nuestro medio, de cómo nos movemos independientemente Y yo tuve grupalidades grandes también De 10, 8, 5 Yo viajé bastante siempre desde el principio Pero con las obras grandes, a nivel independiente Siempre fue mucho más difícil viajar Solamente por el tema del flete Esto que yo ahora voy a ver Solo es mucho más manejable En términos de no trabajar con un productor Necesariamente comercial Comercial en el sentido de ideología O de un modo cerrado Porque nosotros hacemos un comercio Pero es mucho más factible para los dos poder sostener esto Y encontrar algún recurso Está escrito que mate con delicadeza y selle otra muerte inútil Los 7 elementos ineludibles del teatro entonces son El lugar El texto O aquella que lo reemplaza El director Los actores El decorado El vestuario Y el público Actuar y dirigir ¿Qué pasó? No ¿A qué quiere más a tu mamá? Todos los espectáculos de Hermonería los dirigí yo Y muchos de esos actúo y dirijo O he actuado y dirigido Con el tiempo cada vez más de alguna manera Defiendo la idea de la mirada externa O sea de la separación de roles En términos objetivos En términos objetivos He desarrollado para mí cierta objetividad Que me interesa mucho Que me gusta y que me es muy placentera No a nivel hedonista nada más Sino a nivel como intelectual objetivo del trabajo Y trabajo mucho sobre diferenciar la mirada del actor y el director Aunque yo esté actuando y dirigiéndome aún en un personal La verdad que prefiero las dos No te podría decir que me gusta más ahora Me parece que son roles con algunas lógicas de funcionamiento similares Que a mí me interesan Una cierta idea de fractal Hay algo en la mirada mía como director Que implica todo lo que es una obra escénica Que como estructura se reproduce un poco en mi mirada como actor Que se reproduce en todo el sistema de lo que sería una actuación Hay directores que trabajan mucho más con lo que trae entre comillas el actor Y yo la verdad que al actor con mucho respeto Y siempre nunca dejando de pensar que es un sujeto humano No, por supuesto Bueno, ahí te crees que no No, no, pero no, porque no termine la frase Por favor En mi cabeza yo consigo a los actores como parte de los elementos míos para componer Esto no invalida para nada Esto tengo que hacer una salida para que no me vengan en contra No invalida para nada toda la potencia que hay en ese trabajo para mí Desde el punto de vista del actor Hay una idea para mí un poco banalizada O con la palabra malociada, viste, como esto de control, autoritarismo Que se pierde de vivir unas experiencias públicas como esta idea de Es mejor un director que te deje hacer lo que quiere o un actor que propone exageradamente Cuando adentro de una propuesta, si vos me dirigís a mí Adentro de una propuesta tuya muy concreta, muy cerrada, muy dura Yo tengo un universo interminable Es para mí erróneo pensar que cuanto más limitante sos vos, más limitado vas a mi trabajo Yo creo que es al revés Cuanto vos más me limites como director y me dirijas con cierto rigor en el control Amoroso siempre, no hablo de tratos personales autoritarios A pesar de que yo reconozco que tengo muchas maneras autoritarias a veces Pero fuera de eso que es una subjetividad criticable En relación al laburo, cuanto más vos me pongas, yo le digo corralitos Que me hagas cercos Yo creo que tengo como actor mucha más potencia Inclusive mucha más potencia para que salga a lo más subjetivo mío Que si vos llegás y me decís, no, voy a trabajar con... ¿Qué te gusta? O voy a seguir tus impulsos, tus capacidades, tus virtudes y tus actitudes, nada más Y no te pongo en quilombo Inclusive hoy pedagógicamente, por lo menos acá en Buenos Aires, se potencia mucho A ver qué tenés Vamos a trabajar con eso Una idea de desarrollar lo que uno ya tiene Y en realidad yo creo que la mejor manera de potenciar Y esto me pasa como director con los actores De potenciar la subjetividad de una persona, de un individuo Es corriéndola de sus... Elementos más cercanos Sí, me han comentado, me han contado De que sos un exigente docente Entiendo que está bastante relacionado Obviamente no es lo mismo la transmisión del conocimiento A la dirección Pero me parece que está bastante relacionado ¿Qué buscas en tu docencia? ¿Y por qué un actor tendría que tomar clases con vos? Yo busco transmitir algunos elementos que yo creo que son basales para el trabajo de un actor o actriz Independientemente del estilo al cual va a desarrollar El estilo canónico, genérico de una técnica conocida O su poética personal o la poética personal de otro director Me interesa mucho ese atrás Esa estructura que hay atrás de lo que yo veo del trabajo externo El resultado expresivo de un actor es el producto de una singularidad Muy para redundancia, muy particular Pero que necesita una estructura que es común a todos Y lo que hay que dominar es esa estructura de base Porque la expresividad es un resultado, no es un objetivo Yo no puedo desear expresar algo A mí me interesa trabajar sobre esos elementos comunes que están atrás Forma, tiempo, espacio, ciertos principios escénicos Acción y reacción, escucha, contrapuntos Que son siempre llenados con la singularidad de un género, de una poética Del desarrollo de un grupo como podría ser la Compañía Nacional de Fósforos O de los actores Entonces yo trato de transmitir esos elementos que nunca pueden ser objetivos de todos Los tienen que trabajar desde alguna subjetividad, de algún color Yo eso lo llamo como el rigor técnico El manejo de tener un instrumento que pueda responder a los impulsos nerviosos de nuestro cerebro Como decía Meierhoff, que era A Una ecuación, que era A es igual a A' más A'2 O A2 A donde A' es el impulso nervioso Y A2 es un cuerpo disponible para poder desarrollar ese impulso nervioso Yo creo que el trabajo del actor y del director también Está hecho de una práctica constante Una cosa es aprender, una cosa es la información Y otra cosa es hacer que esa información pase al cuerpo Y esto no hay trucos Yo no te puedo dar un ejercicio o contártelo y vos lo haces y aparece el truco O sea, quiero decir, aparece el desempeño Eso requiere de tiempo, requiere de que vos te des de bruces contra el piso Hasta que se haga detalle Lo mismo con la voz, lo mismo con el mover un dedo, saltar ¿Cualquiera puede hacer teatro? Sí, no todos tienen los mismos tiempos para desarrollarse No pienso que todo el mundo tenga que hacer teatro Porque sí entiendo que el hecho teatral Sí tendría que ser todavía más potente en términos de número Porque ahí sí hay una transformación Ahí hay una riqueza del teatro que no es lo mismo que el cine Que no es lo mismo que el hecho íntimo de la literatura No por mejor o peor Pero me parece que ahí sí, eso sí defiendo Pero hay que destrabar muchas cosas O no hace falta Uno puede estar, digamos Puede tener sus prejuicios sobre uno Y sin embargo después se vencían a sacar Y si somos todos neurodios Lo que sí creo que hay algo que inevitablemente Si uno hace un trabajo concienzudo y constante Esto lo voy a repetir una vez más Hay algo que es como una contra época Que yo subrayo Hay una crítica mía a la época en el sentido Que es algo de la huella Viste un poco el laburo diario ¿Qué haces vos todos los días como actor Para, como dice Cartoon Me gusta la explicación etimológica que él da De la palabra experimentar Que es ampliar el perímetro Experimentar Agrandar el perímetro Yo no voy a dejar nunca de ser Diego Yo creo que vos como actor nunca vas a ser Juan Oscaputo Siempre te voy a ver los looks de Juan Y vos vas a ver siempre los tics de Diego Pero sí podemos agrandar un poco el perímetro Y eso requiere trabajo Yo digo diario Porque yo seré madera que nunca tuve un talento Y encontré en la repetición, en el aprendizaje Hay gente con más aptitudes Pero sí que siempre hay una constancia Entonces vos me decías ¿Cómo se destraba? Y la mejor manera de destrabar es haciendo Está implícito en un trabajo constante y serio Que vos te vayas destrabando No sé, si yo todos los días Digo la cosa más simple Camino Y voy de a poquito teniendo conciencia del caminar Porque ese es el ejemplo que yo creo del trabajo del actor Es entender primero cómo funciona el instrumento Para después usarlo a favor de la misma manera O utilizarla a favor de otra manera Claro, pero el instrumento no solamente es mecánico Y ahí es donde se empieza a complejizar me parece Claro, pero eso es lo que yo te decía Este es el Cuanto más uno trabaja con el cuerpo Y te doy fe de eso Me han encasillado lugares que no comparto Y no existe un teatro corporal Y no lo ves Pero cuanto más uno trabaja con el cuerpo Más uno se da cuenta que es un trabajo intelectual Intelectual en el sentido real del pensamiento No intelectual Yo tengo que desarrollar una manera singular de pensar Paradójica, paralela a mi manera de pensar diaria Cuando actúo vos Y esto no es mío Lo saben todos los actores Lo saben o lo tienen en su conciencia En mayor o menor medida Pero sucede siempre Un actor grosso Aunque nunca haya hablado de teoría teatral Un actor, por ejemplo, de esos viejos comediantes Que aprendió en familia Ya no quedan Pero digo, por ejemplo, un actor tipo Darío Vittori Nada Aunque nunca te pudiera hablar teóricamente No pudiera estar hablando como estamos haciéndolo acá nosotros Porque pertenecemos a otras generaciones Pero tenía algo intuitivo No, eso no es intuitivo Claro, es la acumulación de trabajo Que le generó un sistema nervioso paralelo Por favor ¿Ven? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿No lo notaron ustedes? Algo así como un... Como una... ¿En serio no notaron nada? Cierro los ojos solo un segundo para descansar mejor Y de pronto Vos me decías que el teatro era distinto al cine Digamos En términos de comunicación De comunicación Es más potente No es mejor o peor Tiene una característica diferente Y digo Hay 2.500 años que hacen que sobreviva Aún es lo mismo que Viste No, ya se va a morir Ya se va a morir Ya se va a morir Y no se muere El teatro es un ejemplo acabado De algo muy humano Que es la posibilidad Que está ligada a nuestra capacidad de pensar A nuestro desarrollo psíquico Que es la posibilidad de construir Un lenguaje simbólico Que resuena sobre nuestro ser más íntimo Pero sin embargo Esto se produce en un hecho Que es totalmente organizado y convencional Y ahí tiene mucho que ver Todo lo que es la potencia De lo simbólico De los lenguajes simbólicos En nuestra manera de pensar Yo estoy leyendo signos todo el tiempo A los cuales estoy entiendo Y decodifico por mi vida cotidiana Entre comillas Pero que me llevan todo el tiempo A otros planos Está puesto en otro plano Entonces hay como una riqueza ahí De convivencia comunicacional Que es enorme Y además Que se corre un poquito De los patrones culturales Comunes de comunicación Cuando uno va a ver un espectáculo Hay una vivencia Una experiencia creadora Una experiencia reveladora No solo en cuanto a contenido De un mensaje Sino una vivencia Que no la he vivido Con otros objetos O otras situaciones O otras actividades ¿Y qué te pasa cuando Aparecen obras Y sobre todo Pasan mucho acá en Buenos Aires Que empiezan a tener Como muy buenas críticas El público Y después La vas a ver Y algunas Son aburridísimas Otras están bien Pero no son Lo que dicen Como siempre sucedió Y esto es de la historia Del teatro No es nada más de ahora Me parece que es Algunos procesos De legitimación Que ya se escapan De las manos De los creadores Vos podés ir a ver una obra Y ver en un actor Eso Cierto rigor técnico O no Vos podés ver una obra Que no te guste nada Pero podés decir Hay laburo Cierta profundidad Pero la verdad Es que no alcanza con eso A mí no se te pasa Vos que hay legitimaciones Que se construyen Que no tienen que ver Con lo que uno podría decir Calidades objetivas O calidades discursivas Vos vas a ver Obras que por ahí Técnicamente son una porquería Y vas a decir mierda Sí, sí, sí Y creo que lo podés argumentar Y podés hacer un análisis Y sin embargo A todo el mundo le encanta Y le parece genial Y yo creo que ahí entramos Y es parte de la riqueza De la diferencia Entre los seres humanos Que no funciona Nada que tenga Mucha repercusión buena De mi trabajo Es tan bueno Ni nada que tenga Una repercusión tan mala Es tan mala Y descreo En mi trabajo Y en el de los demás Esas polaridades Digo, cuando una obra Le gusta a todo el mundo Para mí tiene un problema ¿No? ¿Entendés? Cuando una obra también No le gusta a todo el mundo También tiene un problema A mí me han pasado Con obras que Igual yo siempre La verdad que defiendo Mi laburo Que han pasado Algún lugar Que vos decís ¿Por qué tanta resonancia? No es porque soy genial O por ahí estaba muy bueno Pero que te das cuenta Que hay una circulación Y eso es muy Eso sí está asociado A nuestro capitalismo tardío Hay una circulación De la mercancía De una plusvalía Generada por otros elementos Que no son ¿Viste? Como Gisek dice No es la Coca-Cola La fórmula de la Coca en sí Que si Como dice él también Si la tomás caliente Ya es una mierda Si la tomás fría Y con hielo El delirio más grande Del planeta Hay una idea Una idea Que aumenta esa plusvalía En ver si en el teatro Funciona lo mismo también La moda funciona mucho Por eso también Y ahí sí podemos ir también A eso como te decía Un funcionamiento De lo que es El modo de consumo A todo nivel Ni a palos me creo Te repito En un sentido De un trabajo propio O ajeno Que algo que funcione muy bien Está buenísimo O algo que funcione muy mal Está malísimo Tengo una última pregunta Capaz que es muy grande La pregunta A mí me intriga Por cómo vienen los tiempos ¿No? Como Hacia dónde evoluciona el teatro En un momento Se rompió la cuarta pared En otro momento Se empezó a usar la luz De otra manera En otro momento Se lo invita Al espectador de la escena Se lo ridiculiza Ya después no se lo ridiculiza Sino se lo Se lo hace parte De la obra Porque Ya son obras Que pasan a ser Más experiencias Que de teatro ¿Para dónde vos Crees que puede llegar A evolucionar el teatro? No sé No tengo muy claro Lo que sí pienso Es que no es lineal No es una línea No es como Una expansión lineal Para mí es como Una expansión circular Vos te referías A los modos de relación Entre el espectador Y los actores ¿No? Eso va variando Más interactivamente Más participativamente Pero de última Lo que está atrás De todo eso Lo que siempre tiene que estar Es que vos de alguna manera Moves al espectador A mí una sala Con espectador a oscuras Y el espectador quietito Yo creo que lo podés mover Mucho más a veces Que esas obras Que lo agarran Y lo mueven Y lo ponen Lo fuerzan al espectador Yo creo que a veces Puedes hacer más fiesta En la cabeza De un espectador Porque le generás un material Que es un trabajo racional Vos lo que le das La emoción Hay que entender esto Ahora que estamos hablando Ahora antes también Cuando hablamos todo el tiempo De emociones Y de sensaciones No podemos perder de vista Que estamos hablando De nuestro cerebro Entonces El hecho teatral Es un hecho de percepción Es un hecho de cómo opera Lo que yo estoy viendo Sobre mi cabeza racional Sobre mi cabeza sensorial Sobre mi cabeza emocional Ligada a lo intelectual ¿No? Entonces Lo que decía Es que Lo que está atrás siempre De la relación Es esa manera de agitar Como dice Ranciera En el espectador emancipado ¿Viste? Como emancipar El espectador que se emancipa Que no es tratado Como un estúpido Que no es una No tiene todo digerido Que está moviéndose Eso está atrás de todo Después si lo querés Golpear Tirarle harina A pintura Bueno Es un problema tuyo Eso en cuanto a los modos De relación Pero siempre tiene que existir Esa relación Después no sé Si el teatro va a llegar Un momento Onde ya no haya más actores En el escenario No será teatro En ese sentido Me parece que el teatro Es muy amplio Y puede cambiar Y va cambiando ¿Va cambiando? O ya llegamos a un punto Donde es muy difícil Encontrar No sé Aclarar un oscuro No Lo que sí cambió Es que vos nombraste Un montón de elementos Que cambiaron Para mí que son Potencialmente cambiables Dentro del teatro Lo que creo que El límite Es el convivio No me lo pregunté En términos tan generales O no me lo pregunto Por ahí sí podés preguntarte En términos de Poéticas Estéticas O definiciones Como la relación Con el espectador A quién se dirige El discurso De qué manera Podemos hablar Del sentido De la representación Y presentación Hay algo que más allá De las tendencias De moda Es verdad que también La idea de Representación De algo Pierde alguna fuerza Pero de vuelta Vamos a los contextos Andá a llevar A un lugar A donde la gente Usualmente No tiene acceso A lo que es El hecho teatral Y por ahí Tiene acceso A hechos Que uno podría llamar Parateatrales Ligados a festividades A encuentros comunales A encuentros comunales Los Juan Caputo Contándomela Pero hay una esencia Ahora Ahora es Sí El bio No sé si el Biodrama No El coletazo Del biodrama Claro Pero que ya no hay más Biodrama Sino es teatro documental O no sé qué O sea Bueno Que en sí No está mal Lo que sí Es la repetición Siga como vos me dijiste De colema Sí, sí, sí Empiezan a Si yo copio Fórmula externa Estoy fallando Ahora si yo Entendí algo Y puedo cuestionar eso O no sé Si vos podés hacer Una obra sobre vos Que de alguna manera Pueda hacer una resonancia En todos los espectadores Y que no sea solo Un acto onanista Y invitarnos a Está buenísimo La obra de Juan Caputo Porque Entrás en su mundo privado Es como Esas justificaciones Como decir ¿De dónde salió? Por eso que a veces Hay gente que puede estar En las antípodas De lo que yo pienso Y no es que mi argumento Cambie hablando teatralmente Pero que argumento De otra manera Y hay gente que Que argumenta mal Por eso te digo Que todo se puede hacer Yo no le podría decir a alguien No hagas una obra Sobre tu vida Si está de moda Ahora el tema Es que Qué valor nuevo tiene Sí, sí, sí O qué potencia tiene eso Y que no sea una repetición ciega Es difícil encontrar Una originalidad Tienso Hoy en día Y sin volverse loco Con la originalidad Claro, sí Bueno, no quiero hacer algo Original para vos Claro, claro Sí, sí A veces Con que sea original para uno Creo que es suficiente Porque también Ahí tenemos otro tema Otro tema Investigación Investigación Originalidad Y experimentación Y yo creo que eso También está ligado Si vos querés hacer una originalidad Está ligado Que estás pensando en el público Y yo no sé si eso está bueno Creo que no está bueno Pero bueno Hay gente que sí piensa en el público Y bueno Podemos hacer un tratado De sociología Gigante Bueno, listo No te molestamos No te molestamos No, no se te molestamos Que existen Y han existido Sociedades con teatros Y otras sin teatros Es una división del mundo Comprobable que resulta Ser tan válida Como cualquier otra Y en aquellas sociedades Donde ha existido Este extraño lugar público Donde la ficción Se consume En acontecimientos repetibles Siempre ha habido Reticencias Anatemas Excomuniones mayores o menores Como así también Incluyeramos De manera más singular A la sospecha espiritual Que satiriza el teatro Siempre se le ha justapuesto La atención vigilante Del Estado A tal punto Que todo el teatro Ha sido uno de los asuntos Del Estado Y lo sigue siendo